Recompensas de Puchambion Rango 5-11 victorias, a ver que sale por aquí Vamos, eh Deseadme suerte, gente El primero, veamos A ver, Player Pick Ay, que mal, el primero Ay, 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 4-84, en serio Bueno, el primero muy mal, el segundo A ver que nos dan, eh, sí Bueno, un Vidic de 91 Vale, bueno, el Vidic pequeñito Bueno, lo guardamos por aquí Este icono, bien, 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 bien Siguiente, vamos Dame algo guay, sí Otro Vidic de 91 Bueno, hay que pillarlo y ponerlo ahora En cualquier SD, así que pillamos por aquí Otro Vidic de 91 Y en el de campañas, a ver que nos dan, vale Player Pick de mezcla de campañas Ah Politano, Acuña Bueno, vamos a pillar media 90, evidentemente, o sea, me da igual Pillamos por aquí a Politano, media 90 Vale, pues estas han sido las recompensitas De Puchampion, dos Vidic Hay que entregar a este Imagina que te quieres comprar a tu jugador favorito y no tienes monedas No pasa nada, no te pongas triste Entra en Use and Buy Y con el código Laurix tendrás un 6% de descuento para hacerte tus equipazos Tienes todo en la descripción, en Use and Buy, la página de monedas más segura 5, 84 o más Medias altas, por favor Oh, Vidic icono 91 y detrás Griezmann Bueno, otro Vidic, tío, me podían dar el tocho Me podían dar el tocho Bueno, 5, 84 No sale ahí el icono Y Vale, 88, 84, 84 Bien Bueno, vamos a abrir el primer 7, 84 de hoy A ver qué nos dan 7, 84 Alemán delantero Bueno, Pop 88, ¿no? Y es doble Vale Bien Y Benzema Oh, 88 y 90 Gente En el 7, 84 88 y 90 Por medias está bastante bien Oh, y Parje Sun Oh Gente 2 de 90, un 88 Icono En la cuenta secundaria Con valoración 88 Más puede salir Toti Puede salir Deslumbrante Puede salir Comodín de Invierno Puede salir Futura Estrella Así que Vamos Deseadme suertecita Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Lo vamos a hacer evidentemente A escondite Para darle un poquito de más emoción ¿Vale? A ver qué sale por aquí 3, 2, 1 Vamos Ya está Ya está Ya está Ya está Nada repetido No hay nada repetido Bien Veamos, eh Por favor Que no sean todos Comodín de Invierno, tío O si es algún Comodín de Invierno Que sea Opeleo y Asin Venga, vamos por el primero Tipo de carta, ¿vale? Tipo de carta Tipo de carta Tenemos Futura Estrella Gente Tenemos Futura Estrella A ver si es un Maldini A ver si es un Ronaldinho A ver si es algo guay Va Veamos Futura Estrella Nacionalidad Inglés ¿Quién puede ser? Smith ¿Quién hay inglés? Futura Estrella Rooney Veamos, eh Oh, Beckham Veamos, veamos 3, 2, 1 Bueno Bueno, Gerard Gerard me gusta Me imagino que es barato Pero, oye Es que me gusta El play Esta del plus que tiene Del pase incisivo ese Vale, bueno Gerard No me parece malo del todo, eh El primero A ver El segundo El segundo Deslumbrante Gente Tenemos deslumbrante A ver si puede ser Por favor Un Crif Un Ronaldinho Un Puskas Veamos Oh, inglés ¿Es inglés, no? Sí Que muchas veces No veo Bueno, no me interesa Oh, Campbell Bueno, a ver Prefiero a Gerard Veamos, veamos Veamos Y el tercero A ver Que sale por aquí Oh, comodín de invierno Uf Como no ya se haya Si no pelé Alemán Alemán Glose Bueno, a ver Pillamos a Gerard Evidentemente Pillamos a Gerard No me parece No sé en qué precio está Gerard Ahora mismo Vamos Gerard Lo pillamos por aquí Bueno, no está del todo mal Tenemos el icono En la cuenta principal Vamos El tercero, eh El tercero El tercer icono De estos player pick Que me hago Va, va Veamos 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 Deseadme suertecita Por favor Guardamos aquí a este Lewandowski Suerte en el chat Por favor 3, 2, 1 Icono Bueno, en la cuenta principal Vamos Ya está Veamos Bien Nada repetido Eso es importante Que por lo menos No nos dan nada repetido Vamos a buscar primero Tipo de carta, ¿vale? Tipo de carta Bueno Deslumbrante ¿Vale? Un Puscat deslumbrante Un Cruyff deslumbrante Un Ronaldinho deslumbrante Veamos, eh A ver Inglés ¿Quién va a ser Campbell? Campbell Bueno Horrible Porque tenemos un Campbell golazo Así que El primero muy mal El segundo Tipo de carta Comodín de invierno Eh Por favor Un Yashin o un Pelé Un Yashin o un Pelé Inglés Muy mal Lineker Ay, ay, ay Tengo mucho miedo Y el tercero A ver qué tipo de carta Comodín de invierno Se masca la tragedia Nacionalidad Español Ya tengo a Raúl Por lo tanto Puede ser Hierro Puede ser Torres Puede ser Butragueño No sé 3, 2, 1 Torres ¡Ja! ¡No! Bueno Pillo media 91 Lineker, ¿no? Pillo media 91 Porque esto no se puede meter Ninguna Evo, ¿no? El Campbell este Ni nada Lineker 91 A tomar viento Sobre de 50 jugadores Con valoración 85 Superior Y lo vamos a abrir Con monedas 650.000 monedas 650.000 moneditas Ahí está Sí Vamos Mucha suerte Ya está Bueno, aquí lo que interesa Es lo que venga por detrás ¿Vale? Lo que salga en portada ¿No? Porque siempre suelen ser los ETH ¿Vale? Así que lo que nos interesa Es lo que venga Detrás del sobrecito Bueno, tenemos por aquí A Donnarumma de 90 Y vamos a ver Lo que hay por detrás Vamos Por favor Algo guay Por favor Un icono muy tocho Bueno, a ver Tiene por aquí 3 Sí De 90 87 A ver 88 87 87 Vale 87 Muchos 87 86 Todos los 85 del juego Dropback De 94 Bueno, bien Campbell 91 Vampersi 91 Rosiki Bueno Oye, escúchame ¿Cuánto vale Dropback? 400.000 400K Vale ¿Y Campbell? ¿Cuánto está Campbell? 300 250 300 A ver ¿Y por aquí? Vale 90 89 Mira, para hacerte la evolución de Militao A ver si tienes algo más por aquí Vale Verbató Francescoli de 91 Print 91 Oye, oye, oye Escúchame Dan 200.000 millones de medias ¿Eh? Bueno A ver Hay cositis